el ámbito punto com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que realizamos para todos ustedes en el ámbito, nuestras plataformas digitales que ya están desde ya disponibles para todos con información del conjunto del Junior de Barranquilla. Detalles de lo que dejó la conferencia de prensa con el profesor Hernán Darío Gómez ayer en horas de la tarde, previo a lo que es el partido antiindependiente Medellín. Situaciones como abrir el paraguas, situaciones como analizar simplemente lo que es el tema de los compromisos y lo que fue la derrota ante las Águilas Doradas, el mejorar o si no llegar blindado a la ciudad de Barranquilla. Todos esos aspectos los vamos a tener para todos ustedes. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, les den like si les gusta lo que proyectamos, sino también lo importante es leerlos, que nos dejen sus mensajes en la caja de comentarios. Y vamos a entrar en materia, por cierto, de lo que dejó el profesor Hernán Darío Gómez en estas conferencias de prensa y habló de un primer punto para analizar. La primera pregunta, ¿qué logró cambiar y qué percepción tiene de los cambios para este juego antiindependiente Medellín? Esta fue la respuesta del profesor Hernán Darío Gómez. A ver, sí, el primer partido no jugamos bien, no fuimos tan horribles como lo quisieron ver, no la prensa de la costa, sino de otros lados. No fuimos defensivos como lo quisieron poner también. Tuvimos cuatro delanteros, un ocho y laterales al ataque. Nos obstaculizó bastante águilas. Ayer yo hice una reunión con los muchachos y fui claro que Junior era un equipo que tenía que jugar bien, que tenía la opción de hacer cambios. No es un equipo que tiene 13, 14 jugadores. Junior hizo una nómina importante para este torneo donde son como 25, 26 jugadores, que nos da la opción de que en este próximo partido vamos a buscar otras formas, a buscar otras sociedades, a ver cuándo sacamos los resultados a favor. Junior tiene una buena estructura, buena estructura. Vamos para Medellín con algunos cambios y esperando poder encontrar un mejor juego contra Medellín. Cambios para mejorar, sin duda, lo que hay que tener para enfrentar a Independiente Medellín, que tampoco está pasando buenas horas, viene de quedar eliminado en Sudamericana. Y justamente le preguntamos al profesor Hernán Darío Gómez en la conferencia de prensa, esta fue nuestra pregunta sobre el partido antiindependiente Medellín, la connotación especial que tiene enfrentar a el equipo poderoso de la montaña, su casa, y los cambios ante un rival que viene de ser eliminado en la Sudamericana. Esta fue la respuesta del profe Bolillo Gómez. Es que es simpático o es apresuramiento, no sé. Nosotros hicimos 22 puntos entre ese partido y casi metemos al equipo en los ocho. Hicimos un trabajo importante. Y ahora empezamos y perdimos un partido donde no jugamos bien y nos están volviendo nada. O sea, me quedo yo aterrado. Por ahí oigo comentarios que le quedó grande del Junior al Bolillo, que el Bolillo habla de que en el Junior se cobra bien, se vive bien, pero no habla que, no le digo a la gente que tiene que quedar campeón o que tiene que ganar. Yo no le voy a decir a la gente que vamos a ganar o que vamos a ser campeones sin jugar. Ningún equipo queda campeón sin jugar. Entonces, yo he venido trabajando esta semana. Tenemos cambios, tenemos algunos jugadores que les está costando. Estamos haciendo las variantes. Como dije yo, tiene una estructura buena, buena. Este equipo va a ganar. Va a ganar. No sé cuándo. Pero va a ganar. Ojalá sea rápido para que me toque a mí. Si no es rápido, no me toca a mí. Pero el que esté, la estructura de este equipo es para ganar. ¿Está usted de acuerdo con lo que manifiesta el profesor Hernán Darío Gómez de que el equipo tuvo mejores fases en la zona ofensiva, en el tema también de que no fue defensivo, lo que hay que preparar ante Independiente Medellín para ganar el compromiso? Deje su mensaje aquí en la caja de comentarios. Los leemos permanentemente. Y seguimos escuchando al profesor Hernán Darío Gómez en esa conferencia de prensa y viéndolo. Con base a sus argumentos, Junior tiene ventaja ante Independiente Medellín. ¿Y qué es para usted jugar bien? Porque él manifestó que Junior había jugado bien. Esto dijo el profesor Hernán Darío Gómez. Bueno, jugar bien es para todo el mundo igual. No te voy a responder eso. Jugar bien depende del gusto. Para mí es que sea un equipo compacto, que sea un equipo ordenado, que labore, que someta al contrario en un arco. Pero Junior ahora no está para hacer esas cosas. Está arrancando este torneo. La ventaja que tengo con el Medellín es, bueno, yo creo que aquí a veces yo no quisiera ir a las ruedas de prensa después del partido. Iría al otro día como ustedes después de ver el partido. Porque si me pongo a ver el partido Águilas Doradas, Junior, sin jugar bien Junior, si no hay la expulsión, no nos ganan. ¿Sí me entienden? Entonces dice uno, bueno, no jugamos bien, pero Águilas Doradas tampoco es que haya sido la maravilla que ha sido antes. Ahora me decís que yo tengo ventaja a la ventaja ante el Medellín porque llegó a Arias. Pues yo vi al Medellín contra San Lorenzo. ¿Usted lo otro? Hay equipos que tienen su estilo. San Lorenzo tiene un estilo que no pierde nunca, que no le hacen goles, que es verdaderamente defensivo. Pero yo vi a Medellín que tomó toda la iniciativa, todo el juego, todo el juego. Estuvo trabajando bien y en dos salidas rápidas perdió el partido por dos penaltis. Entonces yo veo que Medellín es un equipo que está bien y nosotros tenemos que estar bien, nosotros tenemos que mejorar. No sé, como dije ahorita, el Junior está hecho para ganar, para jugar bien. No ha podido arrancar, no sé si en Medellín vaya a arrancar, si vaya a jugar bien, pero sí tiene una buena estructura Junior, va a ser un buen equipo. Ahora que tengamos, es muy difícil, o sea, es lo que yo digo. Por ahí anda la gente diciendo que yo tengo que decir que tenemos que ganar, que tenemos que jugar, que tenemos... Uno prepara el equipo, lo trabaja, hay veces juega bien, hay veces no juega bien, por diferentes motivos, por el contrario, porque no es un buen día, hasta que no coja el rumbo que tienen los equipos que tienen tres, cuatro años de trabajo, que eso es distinto. Hay una pregunta que tiene que ver con la forma de juego del equipo. Si como se mostró Junior ante las Águilas Doradas en la primera fecha, va a ser el determinante en los siguientes partidos. Se le preguntó si este equipo va a jugar de local así, como lo hizo ante las Águilas Doradas, de esa forma, en la cual para muchos de nosotros no atacó casi nada y que el partido lo tenía controlado en defensa hasta la situación de la expulsión y el penal, la mano de Tití Rodríguez. Esto respondió el profesor Hernández Darío Gómez. En el fútbol se han cambiado todas las palabras, ¿cierto? El fútbol moderno, las palabras, todo. Y hay una palabra que siempre existe, abrir paraguas. Esa no la han cambiado. Esa palabra va a existir. Entonces, cualquier cosa que yo diga, ya abrió el paraguas. Y el problema del Junior, y se lo he dicho a los directivos y a la gente del Junior, el problema del Junior no se resuelve tan fácil. Yo llevo aquí cuatro meses y es un problema que no se resuelve tan fácil. Tenemos un equipo estructurado. Yo vi el partido después de Junior y Águilas sin jugar nosotros bien, sin jugar lo que nosotros queremos. Me pareció que fue hasta parejo. Las estadísticas en el primer tiempo, ¿sí? Fueron muy parejas. En el segundo tiempo fueron más para ellos porque sostuvieron mucho el balón la parte de atrás. Ellos, porque nosotros teníamos 10. Cuando yo digo, vos jugás contra Águilas Doradas. 10 contra 11, 0-0. Trata de reducir espacios. Y si por ahí, le puedes ir ganando. Le puedes ir a ganar. Pero la idea de nosotros de jugar al Junior es la idea del fútbol que nos ha gustado a nosotros, que tuvimos siempre. De sostener el balón, de jugar el balón, de someter el contrario con el balón, de tener un orden. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Es muy difícil. Y pueden decir lo que quieran de abrir paraguas. Porque esa palabra, los facilistas, ah, ya abrió el paraguas. No. Estamos trayendo jugadores nuevos. Inclusive, si ha intentado traer más jugadores, pues no se ha podido. Entonces, se están programando para el torneo entrante. Entonces, imagínate. Hemos traído como 7, 6 jugadores y todavía necesitamos otros. 10. ¿Cuál es? Santiago, Olivera, Brian, Peña. Ah, pero usted es de Barranquilla, si es del progreso de aquí, pues, son 7, son 7. Son 7 jugadores. Pues, y han oído que se ha estado al lado de Ana Marado, se ha hablado de algunos jugadores para seguir reforzando. El fútbol es de los buenos jugadores. Y el técnico que más gana es el que tiene de los mejores jugadores. Yo creo en este equipo. Yo creo en este equipo. Pero, vuelvo y repito, no sé, ojalá sea rápido que empiece a ganar y a jugar bien. Si no, es como decir, vos, la gente aquí está cansada de cambio y cambio de jugadores. Pero si este equipo no empieza a ganar, a ganar, a ganar, se vuelve el ambiente muy difícil para todo el mundo acá. Muy difícil. Entonces, tengo confianza. Tengo confianza. Perdí un partido. Imagínate, perdí el primer partido que pierdo yo aquí en Barranquilla. Casi metemos al equipo. Lo salvamos de pasar una vergüenza de estar de últimos. Peleamos y llevaba un partido y están pidiendo la cabeza. Eso no lo aguanta nadie tampoco. ¿Sí me entendés? Yo ya escribí. El nombre mío está escrito en el fútbol. No solo colombianos, sino fútbol internacional. Entonces, pierdo un partido. Lógicamente que yo tengo muchos detractores que son... ¿Oye esta charla? Uy, la analizan y van y cogen todo lo malo que dije. El junior juega un partido. Hay diez partidos. Y el junior de bolillo, juega en esos diez partidos. Analizan un partido de cinco minutos, otro partido de cinco minutos, otro partido de cinco minutos, cogen al junior de bolillo, media hora, destrozándolo. Y yo me pongo a ver el partido de Águila Junior con todos los muchachos y con el cuerpo técnico y le digo, mire que aquí hicimos un buen trabajo, mire que aquí hicimos buenas cosas, mire que aquí está bien. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Ahí nadie... Y cuando me pongo a ver el partido dije, nos ganaron, pero porque hubo expulsión y porque hubo penalti. Pero tampoco fueron muy claros, muy claros. Pero en cuanto a tu pregunta, yo creo en estos muchachos, creo en este grupo, tengo el apoyo de los directivos y ojalá sea el domingo que empecemos a jugar bien y ganemos. Pero no te sabría decir. Yo tuve un técnico, te voy a contar una historia, pero sin chiste porque me destrozan con lo de la monja. Y lo de la monja lo oí yo en unas charlas de Quique Golf y yo hacía charlas con Quique Golf y hablábamos sobre esa situación y nadie hizo un escándalo. Inclusive en Cartagena tuvimos esa charla y nadie hizo ese escándalo de la monja. Pero yo tuve un técnico, que ustedes lo conocieron, no sé cuántos de aquí lo conocieron, a Luis Cubillas. ¿A dónde? ¿El negro Cubillas? El negro Cubillas, en Atlético Nacional, paraguayo. Llegó con este trabajo que estamos haciendo nosotros. Aquí, perdió el título aquí con el Barranquilla, con el Junior. Gol de Fiorillo creo que fue. Iba Nacional ganando. Y Luis Cubillas juega y pierde, y juega y pierde, y juega y pierde. Y allá todo el mundo lo aguantó, le aguantó porque se le veían cosas de trabajo. Cosas de trabajo. Y él decía, tranquilo, el día que ganemos no paramos de ganar. Y estaba como de último y peleó título. Entonces, el trabajo de nosotros se demora, se demora, mecanizar, afianzar, buscar las sociedades. Mire, tengo por ahí cinco cambios para este partido. ¿Sí me entiende? Entonces, a comenzar otra vez. No es que haya perdido la confianza con los que jugaron, sino que hay muchachos que les está costando más que a otros. Entonces, como les dije yo a los muchachos, aquí es rapidito, si no nos tenemos que ir todos. Y yo tengo la opción de hacer cambios hasta que encuentre la sociedad, hasta que encuentre una nómina que nos estabilice, que dé lo que la gente quiere, que la hinchada quiere, y que se gane. ¿Sí me entiendes? Eso estoy haciendo. Si no lo encuentro rapidito, ya veo cómo es la situación. Los que... Se fueron. Se le preguntó al profesor Hernán Darío Gómez por los cinco cambios que va a tener el equipo para enfrentar al poderoso de la montaña. Si esos cambios vienen desde la saga central. Y la pregunta de siempre, ¿cómo es la historia con Enamorado? ¿Qué sabe él de este tema de José Enamorado? Si ha hablado con Don Juan Char, si van a esperar o, en definitiva, ya sacan el pie del acelerador por traer a José Enamorado. Esa historia de José Enamorado fue el primer futbolista que con Don Juan pedimos. Y desde que terminó el torneo, Don Juan ha estado luchando por ese jugador. Me costa. Y hablo todos los días con Don Juan y me dice, ya casi, ya casi, ya está, ya está. Y no se ha dañado. De resto, ahora ya no hay, estamos cerrando formación. Tenemos un grupo. Yo confío en este grupo. Confío en estos jugadores. No tenemos la figura relevante, no. Tenemos un grupo parejo de profesionales, bien trabajadores, tácticos. Conocen el fútbol colombiano. Esperemos que empiecen a ganar rápido los muchachos para estar más alegres y evitar tantas situaciones. Y por ahí tener más tranquilidad. Profe, ¿y el tema de los cambios? ¿El tema de los centrales? Vamos a ver. Yo sé qué equipo va a poner, pero no lo quiero hablar todavía, ¿me entiendes? Profe, pero antes no lo adelantaba hoy. Ya no. Es que antes, sí. Antes les adelantaba, pero es que antes no estaba casi echado. Ahora estoy casi echado. Se le preguntó al profesor Hernán Darío Gómez, por último, sobre el esquema que viene utilizando. Si va a morir con la de él, jugando con el esquema que ha venido utilizando en el último tiempo, con un equipo que busca preservar la tenencia de la pelota, de no quedar desprotegido en defensa y de saber aprovechar los momentos claves del partido. También el tema de tener paciencia con lo que está trabajando el equipo, arrancando esta competencia del clausura 2023. El tema de la nacionalización de Cariaco González. Si Omar Albornoz está inscrito con el conjunto Tiburón. Y también ese tema, básicamente, el de morir con la subilla, con su convicción como entrenador. Así respondió el profesor Hernán Darío Gómez. Albornoz está inscrito. Sí, Albornoz está inscrito. Y lo de Cariaco. Ahorita tengo una reunión por teléfono sobre el caso de Cariaco, la nacionalización. Estamos trabajando duro en eso. Estamos buscando eso. ¿Y lo de qué más? Sobre su fútbol. Ah, ya. Yo le digo una cosa, muchachos. Me da mucha pena con todo el mundo. Y he ganado y he perdido. Pero yo me muero con los jugadores que tengo. Y los jugadores que tengo hacen parte de lo que me gusta a mí dentro del trabajo colectivo e individual. O sea, a mí me gusta este equipo y no voy a morir con la mía. Que me echen con la mía. Muy duro. Donde no ganemos en Medellín, a ver, ya tengo que venir en blindado. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha manifestado el profesor Hernán Darío Gómez acerca del tema de no abrir el paraguas, de mantener el conjunto rojiblanco, por supuesto, su idea de no cambiar su esquema o, en este caso, morir con la de él? Déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. Nos han hecho preguntas acerca de algunos detalles del equipo. ¿Qué pasó con Cariaco González? Bueno, el tema de la nacionalización de Luis Cariaco González va a quedar para el día lunes en definitiva. Los documentos de nacionalización colombiana. De el jugador Brian Ceballos, el zaguero caleño de 22 años que llegó al conjunto tiburón desde Fortaleza de Brasil, ya le llegó a la transferencia internacional y, de hecho, hace parte de la lista de convocados del junior que va a viajar mañana, o mejor, hoy, desde las 7 de la noche hacia la ciudad de Medellín. En el caso de Alfonso Cimarra, Alfonso Cimarra finalmente va a ir al conjunto de la Alianza Petrolera. Es lo que se está presupuestando y ya ayer Alfonso Cimarra no hizo parte del conjunto tiburón en cuanto a entrenamientos. Esto es para que Alfonso Cimarra madure futbolísticamente, vaya ganando minutos y en la Alianza Petrolera es una buena oportunidad para él. En el caso de Federico Anduesa, tiene todavía contrato con el conjunto del junior hasta diciembre de este año, pero no se ha desvinculado y se busca conseguirle un equipo en su defecto pues que el jugador desista de mantenerse con el contrato y demás. Por lo pronto, él seguirá no inscrito, pero dentro de la institución porque tiene contrato. Carlos Sierra. ¿Qué pasa con Carlos Sierra? ¿Por qué se quedó por fuera en la tribuna en el partido entre las Águilas Doradas? Decisión técnica. Se había manifestado que tenía una lesión, pero lesión como tal no es. Nos han confirmado este detalle del jugador Carlos Sierra. Y por último, el equipo va a viajar después de las 7 de la noche con 18 jugadores para afrontar el partido ante el conjunto de Independiente Medellín mañana 8 y 10 de la noche. Así que esto es todo en cuanto a información del junior. Mañana vamos a tener todo el previo informativo, novedades, el equipo viajero, la posible formación tanto de junior como medín, el equipo de árbitros. Toda esa información como a usted le gusta, acostumbra a ver de nosotros aquí en el ámbito nuestras plataformas digitales. La dirección general de Leonardo Cepeda, Amparo Leal, todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito con Samuel Cepeda en la producción y sonidos. Quien les habla, Richard Martínez. Les damos las gracias. ¡Feliz jornada para todos!